Un parque infantil como este tiene que someterse a tres inspecciones. Una al mes para ver cómo está y si hay elementos que generen riesgo, otra trimestral más exhaustiva juego a juego y la principal una vez al año realizada por una empresa certificada. Lo principal que comprobamos son los salientes, las aristas y fundamentalmente se miran mucho los atrapamientos de cabeza, de ropa, de dedos. Los problemas más frecuentes están en la amortiguación del suelo, el riesgo de atrapamientos o los salientes. Esta sonda la utilizaríamos para comprobar si hay atrapamiento de cabeza entrando con los pies por delante. Si en esa posición entrara, entonces tienen que entrar la grande. Nos encontramos columpios con tres asientos o columpios con asientos metálicos, absolutamente prohibidos. Hay una inclinación máxima. Si esto va muy para arriba y pasa un niño por delante, que le podamos pegar con la cabeza. Sobre todo está evitando eso. Esta empresa estima que uno de cada cinco parques infantiles no cumple todas las medidas. En ese caso hay que proceder a su reparación y, si no es posible, clausurarlos. Los ayuntamientos, las administraciones públicas o una administración de una comunidad de vecinos, un colegio, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de esa normativa para garantizar la seguridad. Entonces, si tú haces una consulta, te tienen que contestar. Deme evidencias de que este parque cumple normativa. Desde 2018 también es obligatoria una inspección nada más instalar el parque y no siempre se hace, según esta entidad, que reclama que todas las evaluaciones sean totalmente independientes. La inclinación máxima.